¡DRAGÓN! ¡Hola, bibliotecarios! Bienvenidos como siempre a la Biblioteca del Templo Jedi y como veis, tengo un paquetito, la caja de la sonrisa, ya veis, bueno hacía tiempo que no tenía un paquetito de este tamaño, vamos a ver qué es lo que me han mandado esta vez sí sé lo que es porque lo he pedido yo y bueno, ¿queréis saberlo? ¡Vamos allá con el vídeo! Bueno, vamos allá, tenía muchísimas ganas de que me llegara esto que he pedido a Amazon en su momento ninguno de estos tres los cogí porque, bueno, pues, cositas de la vida pero por fin, fijaros lo que me ha llegado, el libro de pósters de The Mandalorian digámoslo así, es el primer merchandising de, pues eso, de libro o de cómic que ha salido de The Mandalorian 16 pósters dobles fijaros un montón de pósters de The Mandalorian también en forma de ilustraciones, no solo fotos o fotomontajes fijaros este ¡qué maravilla! bueno, pues, y el precio no es muy caro, ¿eh? no llega a los 10 euros así que, ya estáis tardando fijaros el de Star Wars con Baby Yoda en el medio que sería, vamos a ver dónde está la otra parte bueno, pues no sé dónde está, pero una maravilla de Mandalorian guay, ¿eh? venga, seguimos bueno, fijaros qué trocho me acaba de llegar Star Wars Collecting a Galaxy The Art of Sideshow el arte de Sideshow es decir, las figuras de Star Wars de Sideshow tapa dura y, como ya sabéis un montón de imágenes de las figuras de Sideshow a ver si os lo puedo mostrar porque pesa una barbaridad con imágenes bien hechas con fondos con luz de fotógrafo y más de 300 páginas también con algunos procesos de creación todas las figuras que han ido saliendo incluso las de mitos bueno, ya lo veremos un poquito más desarrollado cuando hagamos la review y por último pero no menos importante Solo Star Wars Story Industrial Light and Magic Present el Making of bueno, pues ¿qué voy a decir de esto? Editorial Abrams como todos los libros de arte de las películas esto es Canela en Rama todo el proceso de creación de la película de Han Solo desde la preproducción hasta el estreno todo el trabajo de ILM de fotografía de creaturas actores diseño bueno de todo aquí una maravilla fijaros simplemente esto que veis aquí que maravilla de la película de la película Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.